Cuando la murga se está por ir El murguero tiente la tristeza De que la acción llega a su fin Ya nos vamos para otro barrio Con una pena en el corazón Prometiendo que ya volveremos Con nuestra alegría y buen humor Se va el furgón con toda la tristeza Se va el furgón pero seguro un día volverá Porque esta gente ha brindado su alegría Y esta murga agradece los aplausos de hoy Adiós, adiós, se van los soñadores Adiós, adiós, dichosos estuvimos hoy aquí No olvidaremos de cariño recibido Se va el furgón, adiós, adiós Serpentinas hay en nuestras venas Y un bongo aquí en el corazón Desatamos toda la alegría Porque el amor gana nuestra pasión Todo lo que hoy hemos brindado Fue tan solo una humilde función Esperamos que haya gustado Agradecido que da el murgo Se va el furgón con toda la tristeza Se va el furgón pero seguro un día volverá Porque esta gente ha brindado su alegría Y esta murga agradece los aplausos de hoy Que hoy nos dan Adiós, adiós, se van los soñadores Adiós, adiós, dichosos estuvimos hoy aquí No olvidaremos de cariño recibido Se va el furgón, adiós, adiós Adiós, adiós Muchas gracias gente Muchísimas, muchísimas gracias Esperamos que les haya gustado nuestra función Nosotros sinceramente la pasamos excelentemente bien Muchas gracias por recibirnos en su barrio Y hasta pronto